Hola, soy Carlos Borques, profesor y director de la Escuela de Cocina Cougestorming. El día de hoy les voy a hablar, o les voy a hacer un breve resumen de lo que sería el afilado de los cuchillos. Entonces, para empezar, ¿qué necesitamos para afilar un cuchillo? La parte importantísima y la primordial serían las piedras de afilar. Entonces, cuando hablamos de piedras de afilar, no siempre nos estamos refiriendo a una piedra como tal. ¿Por qué? Porque resulta que a nivel industrial y a nivel, digamos, casero también, se encuentran una gran cantidad de materiales con los que podemos llevar a cabo un afilado. Entonces, uno de esos materiales serían sencillamente las piedras convencionales o piedras, digamos, artificiales que se fabrican en su gran mayoría con óxido de aluminio o esmeril, también le solían llamar antiguamente. Estas son piedras en las que utilizan una grava muy fina, una arcilla muy fina, con una cierta granulometría, digamos, las compactan con un pegamento especial y las ponen en forma de bloque para que podamos trabajar mucho más cómodo, para que podamos afilar tranquilamente, o sea, podamos llevar a cabo la tarea del afilado. Después tendríamos diferentes materiales también que servirían como afilado, pero fundamentalmente tendríamos el óxido de aluminio, las piedras artificiales, suelen venir con dos caras, esto lo voy a explicar ahora, y tendríamos después las piedras naturales, que son piedras, como su nombre lo indica, de río, normalmente son siempre de río, que, digamos, que se extraen, se cortan, se pulen, y se obtiene un lingote de este tamaño característico en una sola pieza. Entonces, esas son las piedras naturales. También van a variar en granulometría, que eso es algo importante, ¿no? No siempre van a ser mejores las naturales que las artificiales. Ojo, hay piedras artificiales de altísima calidad con las que se obtienen muy buenos resultados, ¿no? Hablaba de la granulometría, ¿no? Entonces, resulta que las piedras, tanto las naturales como las artificiales, se componen principalmente por materiales con un cierto grado, digamos, de partícula, ¿no? Cuanto más grueso sea esa partícula, hablamos de una granulometría mucho más, digamos, menor, digámoslo así, porque por unidad de volumen tendríamos menos grano, ¿no? Entonces, hablamos de piedras de entre 200 y 400 y 500. Por ejemplo, esa que tenemos aquí de río, tiene 700, ¿vale? Es bastante áspera, ¿vale? Notamos las partículas, ¿vale? Esa que tenemos aquí en esta artificial, que tiene dos caras, tendría una con una granulometría muy gruesa y otra con una granulometría más fina, ¿no? Esa sería también un tipo, esa sería menos, seguramente una 400 y esa sería una 1000-1200, por ahí, ¿vale? Entonces, lo que nos indica ese número es sencillamente el tamaño del gránulo de la piedra, lo fina que pueda ser la piedra, ¿no? Entonces, ¿para qué utilizaríamos unas y otras, no? Las más gruesas, las de granulometría más que más baja, las vamos a utilizar para el vaciado, ¿vale? Vaciado o también desbaste, se le puede decir. Y es sencillamente, cuando compramos un cuchillo y lo adquirimos sin filo, es muy raro, pero podríamos adquirir un cuchillo directamente sin un filo, ya, digamos, de fábrica, y queremos empezar a darle, digamos, inclinación al corte del cuchillo o sencillamente a darle un filo a ese cuchillo. O cuando, por el contrario, tenemos un cuchillo que por mucho uso o por un uso ya excesivo o que esté muy descuidado, necesitamos volver a obtener filo, ¿no? Entonces, utilizamos piedras con una granulometría bastante gruesa, ¿no? Entonces, eso lo que va a ser sencillamente es la capacidad de comer material, o sea, de desgastar el material del cuchillo, es mucho más alta, ¿no? Entonces, tenemos partículas que al mover el cuchillo se van a ir desprendiendo y al ser mucho más gruesas, van a empezar a desgastar mucho más rápido el cuchillo. Entonces, por eso, es importante que ese proceso de desbastado o vaciado se haga únicamente o cuando el filo está muy deteriorado o cuando el cuchillo es completamente nuevo, ¿no? Normalmente, los fabricantes suelen ya vender sus cuchillos con un vaciado, ¿no? Después tendríamos las cuchillas de afilar como tal o de afinar, ¿vale? Entonces, son piedras con una granulometría media. Entonces, ahí hablamos de 1.000, 1.200 a incluso 2.000, ¿no? Esa tiene 1.200, ¿vale? Y esa también sería, esta cara sería una, seguramente una 1.200 también. O sea, perdieron la etiqueta. Normalmente suelen venir con su etiqueta o en el empaque donde vienen, nos dice la granulometría que tiene cada una de sus caras. Esa, como su nombre lo indica, sí nos va a servir para afilar directamente, ¿no? O para afinar, digámoslo así. Ya teniendo una cierta inclinación en la hoja del cuchillo, lo que queremos es ya sacar un filo como tal. O sea, constantemente, ese filo que se va perdiendo constantemente, ir recuperándolo, ¿no? Entonces, en esa piedra, ¿vale? Que va a tener una granulometría más fina, es con la que en realidad vamos a obtener el filo cada vez que querramos, digamos, remarcar o recuperar, digamos, el filo de nuestro cuchillo, ¿no? Que no esté tan deteriorado, ¿no? Que lo mantengamos afinado. Después tendríamos una piedra mucho más fina, muy, muy fina. Ya tendríamos granulometrías muy altas. Entonces, esa, por ejemplo, es de 6.000, ¿vale? Que no suelen ser tan comunes. Y que se suelen utilizar para pulir. Pulir ya es cuando terminamos por completo el afilado y queremos es suavizar todo el corte, quitar un poquito las rebabas de material que suelen quedar al ir desgastando el cuchillo, se van quedando partículas de material o capas muy finas de material en la punta, ¿no? Y esas rebabas son muy irregulares. Entonces, lo ideal es quitarlas, ¿no? Para que el filo sea mucho más limpio, ¿no? Entonces, esas piedras se utilizan específicamente para eso, las piedras de pulido, ¿vale? Son piedras muy, muy lisas, muy finas, con una granulometría muy alta, ¿no? Y después tendríamos la chaira, ¿no? O afilador le llaman también, pero en realidad el nombre es chaira. La chaira es un elemento que nos va a servir para asentar el filo del cuchillo cada vez, digamos que queramos como recuperarlo levemente, ¿no? Que no quiere decir un cuchillo que esté muy desafilado. Con esto, por más que le demos, no vamos a obtener o no vamos a recuperar su filo inicial, ¿no? Sencillamente, para cada vez que cortemos algo que nos pueda torcer un poquillo el filo o desafilar levemente el cuchillo, nos permite asentarlo y recuperarlo rápidamente, ¿no? Hay de varios materiales, ¿no? Esa es normal de acero, la barra de acero, con incrustaciones de partículas muy finas de diamante. Entonces, son bastante duras y nos van a dar un buen acabado. Hay otras de menor calidad que, pues, muchas veces suelen estar compuestas de un acero más duro que el material de los cuchillos, ¿no? Para poder asentar. Esa es importante meter la mano para no estar siempre trabajando con las piedras, ¿no? ¿Qué recomendaría? Si yo le doy mucho uso a mi cuchillo, lo ideal sería una vez a la semana, ya es un uso muy constante, ir obteniendo nuevamente el filo con una piedra de afilar o de afinar y puliéndola constantemente, ¿vale? El pulido sí lo podemos hacer más regularmente. Después, el vaciado únicamente cuando queramos recuperar un cuchillo demasiado estropeado, un cuchillo nuevo, un cuchillo que directamente no tenga prácticamente ya filo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo trabajaríamos? Hablábamos de las artificiales y de las de río, ¿no? Hay piedras que trabajan, hay dos grandes familias de piedras, ¿no? Las que más van a encontrar y con las que ustedes más van a trabajar seguramente sean todas de agua. ¿De agua qué quiere decir? Que se trabajan al agua, se sumergen en agua, eso es un material bastante poroso, absorbe el líquido, absorbe esa agua y después las utilizamos para afilar. ¿Eso qué quiere decir? Cuando las sumerimos en agua, el líquido hace que al empezar a trabajar con el cuchillo sobre la piedra, se desprendan partículas muy finas de piedra, ¿no? Partículas muy pequeñitas. Si eso estuviese seco, esas partículas terminan arañando y rayando, digamos, la hoja del cuchillo, ¿no? Estropeando por completo el cuchillo. Entonces siempre tiene que haber algo de líquido, tiene que haberse sumergido por lo menos un mínimo entre 5, 10, 15 minutos, depende de la piedra, ¿no? Para que esa agua nos funcione como lubricante con esas partículas que son importantes, las partículas que se desprenden son importantes para obtener el filo y nos va a servir como un lubricante y va a evitar que se nos raye en exceso, digamos, que se nos raye la hoja del cuchillo y tengamos una mejor prestación, digamos, de la piedra, ¿no? En este caso, las de Río, pues también se deben sumergir en agua. Cuando hablamos de un artificial, hay algunas que si la calidad no es muy alta, no es muy buena, si duran mucho más de 20 minutos en agua, terminan deshaciéndose incluso, ¿vale? Porque si el pegamento no es de alta calidad, la piedra puede terminar deshaciéndose. Las de Río, pues nunca vamos a tener ese problema, ¿no? Se pueden dejar en remojo bastante tiempo. El tiempo suficiente para obtener una capita de lubricante, ¿no? Bueno, ahora sí nos iríamos al afilado como tal y sencillamente voy a utilizar esa piedra, ¿vale? Para que lo vean, sencillamente porque va a absorber muy rápido el agua y quiero que vean la técnica únicamente, ¿no? Entonces, vamos a trabajarla, sumergiríamos un poco, ya la tenía antes sumergida en agua. Vale, vamos a dejar hasta que no salgan pompitas, ¿vale? Que haya absorbido bien el líquido, ¿vale? Bueno, cuando ya vemos que no produce ninguna pompita, bueno, unos 15-20 minutos de tenerla en remojo, aquí la ponemos en una superficie en la que no se vaya a mover. Aquí estamos utilizando un antideslizante que nos va a ayudar a que la piedra al trabajar no se nos mueva, ¿no? Podríamos ponerla en un sitio inclinado, ¿vale? También incluso hay unas tablillas de estilo japonés en las que se prensa la piedra y se sostienen en una inclinación y se pueden trabajar directamente sobre el fregadero. Entonces, una vez ya tenemos esa capita de agua que les comentaba, ¿vale? Aquí vamos a agregar un poquito más de agua. Cogemos nuestro cuchillo, ¿vale? Y vamos a empezar a hacer un recorrido. Hay varias técnicas. La que voy a explicar ahora mismo, pues es muy sencilla, ¿no? Es sencillamente como un movimiento de abanico. Sencillamente, cogemos el cuchillo en una inclinación de aproximadamente unos 30 grados, ¿vale? Que va a ser el ángulo de inclinación de nuestro filo. Y empezamos a pasar hacia adelante toda la hoja. Volvemos otra vez atrás. Y es importante que no movamos la mano en ese sentido. Tiene que ser siempre, la mano siempre tiene que estar, guardar siempre el filo. Aquí. Empezamos por la punta y recorremos toda la hoja del cuchillo. Ahí. Está perfecto. Entonces, ¿cuántas pasadas? Dependiendo de lo que queramos recuperar nuestro filo, ¿no? De qué tan gastado tengamos el filo, ¿no? Y ahora nos venimos por el otro lado, siempre sosteniendo con estos dedos, ¿vale? Para controlar en todo momento la hoja del cuchillo. Y en ese caso, pues empezamos al revés. Pasamos. Ahí. Ahí. Necesitamos agregar un poquito más de agua. Agregamos un poco más de agua. Y seguimos. Ahí. Es importante mantener, como les digo, eso se adquiere también con la experiencia, ¿no? El que cuando estemos pasando la hoja del cuchillo, no estar moviendo la mano en ese sentido. Porque si no, vamos cambiando el ángulo de inclinación y no vamos haciendo absolutamente nada, ¿no? Y podemos terminar rayando la hoja del cuchillo. Entonces, siempre mantener el ángulo de inclinación. Podríamos jugar también con los números de pasadas. Entonces, aquí humedecemos otra vez lo que les decía. Entonces, damos 10 pasadas en ese sentido. Por ejemplo, y 10 pasadas en el otro. Aquí. ¿Cómo puedo yo saber si mi filo va progresando? Entonces, sencillamente lo siguiente. Cuando damos varias pasadas en un mismo sentido, ¿vale? En ese momento, la hoja del cuchillo, el filo del cuchillo, estará tendiendo hacia este lado. ¿Vale? Aquí sigue afilando hacia este lado. Entonces, va a tender siempre hacia este lado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Cuando yo levante mi cuchillo y pase mi dedo perpendicular a la hoja, ¿vale? Debería sentir que la hoja, sentir la hoja rasposa cuando la paso en esa dirección. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el filo estaría tendido en esa parte. ¿Vale? Cuando yo paso por el otro lado, digamos, el cuchillo sobre la piedra, el filo habrá de enderezarse. Habrá ya tenido que enderezarse. Entonces, la medida es, sencillamente, cuando yo pase mi dedo perpendicular a la hoja en todos los sentidos, lo debo sentir muy, muy rasposo. Si lo siento más rasposo para un lado que para el otro, quiere decir que seguramente el filo esté tendido hacia ese lado. Hacia el lado donde lo pasamos muy, muy, muy rasposo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo terminé de pasar mi cuchillo aquí. Si yo tocase mi cuchillo ahora mismo, tendría que sentir que está muy rasposo en ese sentido, en esa dirección, pero hacia aquí no. Entonces, me haría falta pasarlo en el otro sentido. Ahora toco aquí, paso mi dedo y siento que está rasposo ahora para el otro lado. Quiere decir que se me ha tendido para el otro lado del filo. Entonces, la idea es darle tantas pasadas en el mismo número, el mismo número de veces, para que al pasar la yema del dedo perpendicular a la hoja en los dos sentidos sintamos que está muy, muy rasposo para las dos partes, ¿no? Después de sentir que nuestro filo ya está bastante agudo, ya nos vendríamos con la siguiente piedra, ¿no? Nos vendríamos, en este caso, que aquí hemos desbastado o vaciado con esta, vendríamos con esta otra piedra que también la tendríamos sumergida en agua, ¿no? Vamos a sumergir un poquito en agua, solamente para mostrarles aquí, ¿vale? Y nuevamente, con esta piedra, pues sería exactamente igual. Empezaríamos a pasar, si nos damos cuenta, el sonido es diferente, es una piedra mucho más fina, ¿vale? Siempre atacando el filo, ¿qué quiere decir? Moviéndonos y que entre el cuchillo a la piedra prácticamente como si quisiéramos cortarla, con la inclinación que hablábamos antes, ¿vale? Nunca para atrás, bueno, hay gente que lo afila también así, pero a mí me gusta sencillamente siempre atacando el filo. Entonces, vamos sintiendo, seguimos manteniendo nuestro filo, pero ya nos vamos dando cuenta que es mucho más fino, ¿no? Entonces, con esta piedra tan fina lo que obtendríamos sería el pulido, ¿no? En el pulido lo que hacemos es eliminar la rebaba que se va formando a medida que vamos afilando con las otras dos piedras, ¿no? Esa rebabita, ese filo demasiado fino que termina acumulando material en la punta, hay que eliminarlo para que nuestro corte sea muy, muy limpio. Entonces, para eso sirven estas piedras y lo que también suelen utilizar, digamos, los forjadores o los que se dedican al afilado, es también una pieza de cuero, ¿vale? Impregnada con óxido de cromo que sirve para afinar muy bien o pulir muy bien el filo del cuchillo, ¿no? También se puede utilizar una madera dura, ¿para qué? Para sencillamente pulir ya por completo y ilustrar muy bien nuestro filo, ¿no? El filo de nuestro cuchillo. Entonces, eso sería el concepto básico, la técnica básica para afilado, ¿no? Existen muchas otras formas de afilar, pero manejando y practicando esa técnica sencillamente pues vamos a obtener siempre buenos resultados, ¿no? Y hacerlo continuamente, ¿no? No hace falta, como les decía, estar constantemente ni vaciando, ¿vale? Si utilizamos muchísimo el cuchillo, afilar, si lo podemos afilar una vez a la semana si el uso es muy constante, y el pulido, pues cada vez que afilemos deberíamos pulir, ¿no? ¿Para qué? Para eliminar cualquier resto de material de acero que se vaya quedando en la punta del filo, ¿no? Otra cosa importante es saber que no porque tengamos una muy buena piedra y la mejor piedra del mundo ya el filo, ya es garantía de que el filo va a salir perfecto, ¿no? Incluso con piedras muy humildes, muy sencillas, ¿vale? Si sabemos y ya tenemos experiencia en el afilado podemos obtener filos muy buenos, ¿no? Después tendríamos la chaira, ¿no? Lo que hablábamos al principio es sencillamente para mantener cada vez que este filo se llama se le dice embotar, por ejemplo cada vez que ese filo que está muy fino se tuerce un poco para un lado o para el otro porque sencillamente hemos cortado algo mucho más duro o lo que sea lo que necesitamos y no tenemos ni el tiempo ni tampoco necesitamos ir a la piedra pues sencillamente utilizamos la chaira Para utilizar la chaira, igual con un ángulo de inclinación igual que si fuésemos a cortar sesgado la chaira atacamos el filo, ¿vale? En las dos direcciones Ahí Igual que hemos hecho con la piedra Entonces con darle unas cuantas pasadas deberíamos notar que nuestro filo ya ha tomado otra vez buena dirección Ahí está Aquí tenemos un buen filo Perfecto Entonces sería la técnica básica, ¿vale? Y los conceptos básicos para obtener un buen filo en nuestros cuchillos Esto ha sido todo Espero que te haya sido muy útil y nos vemos en el próximo vídeo